Bien, ¿cómo se distribuye el microsistema abdominal? La zona de corazón, la miga, la zona de vaso, la zona central. Al lado izquierdo, la zona de elemento madera, el elemento madera, el elemento metal y el elemento habla, el elemento abrion, inédito. Entonces, ¿qué hacemos? A un paciente, esto es, esta mañana se llama desensibilizar. ¿Por qué? Porque ahí le rompo todos los bloqueos temporales que estén, aparte de lo que va creando por la expectativa, el susto mío, de que yo le dije, ¿cuántas disuelve de verdad? Y entonces, voy a explorar. Presionamos, ligero, de ligero a profundo. Y le conveníamos con el paciente que nos avise o altera la zona. Siente sensación de los dos. Como en este momento. Agua a la baja. Aquí estamos. Y ahí va bien. Corazón. 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 En el centro. En el centro. En el centro, en el ombligo. En el centro. Gracias. 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 ¿Qué hacemos? Normalmente la ficha de paciente. ¿Qué hacemos? Llevamos a per excuses. Y dibujamos. Ya. Cada dibujo depende de la habilidad de cada cuerpo, lo que digo es que entiendan es lo que dibujan. Y dibujamos el abdomen del paciente. Entonces dibujamos una escala analógica al lado. Esta escala inicial va del 0 al 10. Y esta es la zona abdominal donde yo voy a trabajar. Y después aquí mismo describimos el esquema que vamos a utilizar. Después de haber terminado, volver a rechequear.